Y para toda mi gente sonidera En todo el sur de México Conocharo Lundú Canto para ella porque me alegra mi corazón Cuando bajo solo ella me acompaña donde yo voy Sus alegres notas le ponen ritmo a mi acordeón Y la guacharaca que bien combina con mi tambor Y la guacharaca que bien combina con mi tambor Canto para ella porque en la noche alegra mi son Enredo a la luna con las estrellas, platico yo Al son de mi coca, güero y maracas, tabaco y ron Me enredo en las faldas de su cabaña con mi amor Me enredo en las faldas de su cabaña con mi amor Y se llama música Y se llama música Y se llama música ¿A quién le canto yo mi canción? Y se llama música Y se llama música Y se llama música Y quién te hizo Tuvo que ser Dios Música Canto para ella que ha sido siempre mi inspiración Cuando siento penas ella las guarda en una canción Hablo de la montaña con mi guitarra, platico yo Le canto en la luna y ella me abraza con su esplendor Le canto en la luna y ella me abraza con su esplendor Y se llama música Y se llama música Y se llama música ¿A quién le canto yo mi canción? Y se llama música Y se llama música Y se llama música Y quién te hizo Tuvo que ser Dios Cumia, 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 cumia Música Gracias por ver el video